... ...como habéis podido comprobar estas son las primeras jornadas... ...que se están haciendo precisamente para ofrecer a ese turista que viene a Cástulo... ...una calidad que hasta ahora se está ofreciendo... ...pero es cierto que las empresas que se dedicaban al sector turístico... ...pues deben de conocer de primera mano... ...cuando tú haces una explicación y lo llevas a la ciudad de Cástulo... ...a este conjunto arqueológico... ...conozcan de primera mano lo que allí se ofrece y lo que allí se ve... ...llevamos 30 años en los que... ...es verdad que la arqueología parecía que estaba destinada a un grupo muy reducido... ...pero últimamente esto se ha ampliado y se amplía... ...desde que en el 2011 concretamente en Cástulo se van descubriendo cosas... ...ese proyecto de investigación que hay del siglo XXI... ...al cual tengo que agradecer a todos los componentes... ...que han sido partícipes de esta jornada... ...tenían clarísimo que no sólo tenían que liberarlo a otros... ...a ellos mismos para poder dedicarse a lo realmente importante... ...que es lo que hacen en este caso por ejemplo Marcelo como director... ...que es llevar un conjunto arqueológico... ...y evidentemente como profesional es lo que le gusta... ...y aquí como delegada es que el que va a visitar Cástulo se vaya... ...con una sensación de que sí sé lo que he visto allí... ...claro, eso implica que su propia persona no pueda estar continuamente... ...cada grupo que vaya entrando... ...y como decía antes, en estos 30 años hemos evolucionado de tal manera... ...que esa propia difusión que se han ido dando tanto en redes sociales... ...con los nuevos descubrimientos en ese conjunto... ...han hecho que la afluencia de gente venga aquí... ...si a eso le añadimos que un ayuntamiento ha sido capaz... ...de confiar y de creer que su ciudadanía tenía que ser partícipe de este proyecto... ...pues ha hecho a su vez que esa afluencia como decía... ...incida directamente en el número de visitantes anuales... ...por tanto con esto queremos generar conocimiento... ...queremos generar riqueza y queremos generar evidentemente economía... ...que redonde en el beneficio tanto de la ciudad de Linares como del resto... ...entonces los 28 integrantes de estas jornadas... ...se han ido formando, como te decía, para poder dar una explicación... ...mucho más exhaustiva de lo que vemos en nuestro conjunto arqueológico... ...junto con nuestro museo, de lo que podemos ofrecer... ...y que sea esa excelencia y sea esa calidad al turista... ...que complemente no solo la ciudad de Castillo... ...sino con todo el potencial que hay en Linares... ...ese binomio turismo-cultura tiene que ir de la mano, siempre lo he dicho... ...y es cierto que es que está haciendo que seamos un exponente más... ...en la provincia de Jael, con un referente en esos paquetes turísticos... ...que podemos ofertar y nadie mejor que las propias empresas turísticas... ...para saber hacerlo, tal como lo están haciendo. Claro, la asociación 28 de febrero es primordial... ...pero primordial para esa labor de la que hablaba antes... ...esa labor de investigación, esa labor de colaboración... ...pero que luego a su vez la tienes que llevar a un profesional... ...en este caso cuando tú contratas, cuando ese cliente potencial... ...dentro de esta industria turística en la que nos manejamos... ...viene a Castillo, lo que quiere llevarse a una sensación... ...de que me han atendido bien y que esa calidad ha sido ofrecida... ...en esa guía, es claro, por eso decía que esto redunda en la economía... ...evidentemente, no solo en el conocimiento... ...sino en la economía de la ciudad, porque lo que está generando... ...como tú bien has dicho, son puestos de trabajo. No, 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 será un certificado que acredita la participación... ...que no sé si son 12 horas, la duración de esta jornada... ...que esto al final va a ser ese comienzo, son las primeras jornadas... ...y esto nace con vocación de continuidad, o sea, por eso son las primeras jornadas... ...porque entendemos que desde ese programa, de ese proyecto de siglo XXI... ...que está conformado por especialistas, con Marcelo incluso hasta la propia cabeza... ...y con una serie de nombres de prestigio en el ámbito tanto de la arqueología... ...como vuelvo a repetir, del conocimiento del conjunto arqueológico... ...que tiene muy claro que lo que tenemos que ofrecer ya es esa excelencia... ...en la calidad del servicio que ofrecemos. El programa lo que viene es actualizar el conocimiento que tengan nuestros guías... ...y no solamente eso, no se trataba solamente de una jornada... ...donde nosotros trasladáramos a quienes guían la visita pública a Cástulo... ...lo que tienen que decir. Se trataba también de empezar a conocer su experiencia. De alguna forma la cercanía que ellos tienen con el público... ...pues es una experiencia que ya tienen, un valor. De manera que debemos generar un marco en el que podamos intercambiar... ...la experiencia que hemos tenido. Nosotros estos años nos ha interesado conocer mejor Cástulo... ...obviamente las excavaciones han estado en el centro de nuestra actividad... ...pero también en este proyecto hemos tratado de indagar... ...en la manera de transmisión al público, en las redes sociales... ...en generar una documentación gráfica y visual que trascienda. Eso también es parte del proyecto. Y esos son recursos que deben de quedar abiertos a quienes desde el campo profesional... ...se dedican a conducir la visita pública. Como las piedras no hablan, pues es imprescindible tener a tu lado... ...quien que te haga ver lo que hay detrás de esas piedras. Ese es un reto. Mejorar la calidad de quien orienta y quien conduce la visita... ...es la mejor garantía de que ese público vuelva. Y ese es nuestro objetivo. En la medida en que Cástulo basta y va a seguir años abierto a continuas novedades... ...nosotros no queremos que nos pongan en el sitio, en ese tipo de sitios... ...donde has ido una vez y has cumplido para toda tu vida. Queremos que sea un sitio donde dejemos suficientes interrogantes abiertos... ...y curiosidades abiertas para que nuestro público vuelva. Gracias. 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 Gracias.